El jefe, a sus órdenes, para nosotros de la emisión de tráfico ha sido un honor acompañarle durante todos estos años y le deseamos felicidad. Atento, policía general, jefe. El jefe, a sus órdenes, a sus órdenes, a sus órdenes. Atento, policía general, jefe. Ha hecho gala de su total entrega y dedicación a una de las tareas más prioritarias de mi equipo de gobierno. Hacer de Valencia una ciudad más segura. Quiero recordar que nuestra policía local fue la primera de España donde se aplicó un modelo policial de cercanía, la policía de barrio, con el objetivo de hacerla más competente y útil a la sociedad para que su permanente presencia en la calle contribuyese a la calidad de vida de los valencianos. Con inmenso orgullo y, de verdad, con emoción, quiero decir que hoy, tras todos estos años de intenso trabajo, Valencia cuenta, gracias a ti, con una policía local infinitamente mejor, más competente, más capacitada, mejor formada y mejor equipada. Cuando cumples 65 años y comienzas una nueva etapa en tu vida, podemos sentirnos muy orgullosos y satisfechos, pues el balance de tu trabajo es extraordinario y Valencia tiene una deuda de gratitud y de admiración contigo. Te deseo y te deseamos todos lo mejor. Muchas gracias. He intentado a lo largo de estos años, como decía la alcaldesa, ser justo, objetivo, oportuno y siempre cercano a lo más importante de nuestra organización, que son las personas, los policías, procurando estar siempre presente en los servicios más destacados, en los días especiales y, sobre todo, en los momentos más difíciles. A lo largo de estos años he puesto el acento en mi lealtad firme y sólida para mi querida alcaldesa y concejales, así como para el resto de la corporación. También lo he sido para con esta ciudad, que en su día eligió un sistema de libertades y confía en su policía local para el pacífico desarrollo de lo que fue voluntad mayoritaria. También he sido leal con mis subordinados. Además, he procurado no regatear méritos a quien ha sido justo acreedor y, por otro lado, reconducir al que no ha cumplido con sus obligaciones. Bueno, a mi familia, a mi mujer María José. Espera, agarrando como intendente de la Apo... Gracias. 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 Venía y acababa de llegar yo aquí, estaba esperando a que llegase don Andrés Rabadán y me había llamado a un teléfono corporativo, no lo tenía localizado y era el gabinete de alcaldía, me han pasado con la alcaldesa y me ha preguntado si quería aceptar el puesto, si creía que podía aceptarlo, le he dicho que sí, que ha encantado, le he reiterado mi lealtad como ahora y siempre y nada, le he expresado mi agradecimiento y también mi emoción la verdad. Todo el mundo comentaba quién podía ser y yo me he enterado prácticamente media hora antes de este acto y estoy muy agradecido y la verdad es que si hubiera sido en otras circunstancias habría tenido como es lógico unas palabras preparadas y aquí lo único que se me ocurre son cuatro palabras, agradecimiento a la alcaldesa y a la corporación por haber confiado en mí, reconocimiento a todo el cuerpo de policía local por toda la trayectoria que he tenido y lograr una Valencia que todos podamos vivir en sintonía, una Valencia amable, la Valencia que ha sido toda la vida, pues en términos de seguridad y libertad que de eso se trata. Gracias.